¿Qué tal amigos? Muy buen día, les saludo desde las calles de Tegucigalpa, este es el ambiente que se vive en la capital de la república. Estamos haciendo una gira alrededor de algunos sectores de la capital de la república de Tegucigalpa y las calles se encuentran totalmente desoladas. Las carreteras y las calles de Tegucigalpa están totalmente desoladas. A continuación vamos a ofrecer a ustedes el ambiente tal como ustedes lo pueden ver aquí en estas imágenes. Es totalmente desolador a causa del toque de queda absoluto que ha decretado las autoridades hondureñas en la capital de la república y en todo el país. Vamos a dejarles entonces con las imágenes de lo que sucede aquí en la capital de la república. Bueno, vamos a pasarnos acá por estas calles. Esta es la calle de Comayabuela, la séptima avenida, aquí en Tegucigalpa en Comayabuela. En el ambiente nos vamos a ir un poco despacio para que la cámara no vibre demasiado. Ustedes pueden ver que aún así, con el toque de queda siempre andan unas que otras personas en sus vehículos y otras personas andan en las calles de la ciudad. Prácticamente muchas personas obligadas porque no cuentan con el suficiente abastecimiento de alimentos en sus hogares y se ven obligadas a salir a las calles en busca de alimentos. Aunque hemos constatado que muchas pulperías y algunos negocios de la capital de Honduras igualmente están desabastecidas y no tienen prácticamente nada que ofrecerles a sus clientes. Esta es la calle del obelisco, esta es la calle del obelisco, aquí en Comayabuela. Ustedes pueden ver totalmente solo. Hay algunas gasolinerías que sí están atendiendo. Vamos a ver esta Puma. Esta está cerrada. Está cerrada, pero hay algunas gasolineras que sí se nota que están atendiendo a los clientes. Pero el ambiente es desolador. El COVID-19 es una de las plagas más contagiosas. Aunque no tan peligrosas, según los médicos, como el SARS del 2003, que sí ocasionó más muertes en poco tiempo, esta, la capacidad que tiene es el contagio, el COVID-19. Aquí van las personas con sus mascarillas en las calles. Y es que la psicosis prevalece entre la población porque, aunque la enfermedad, según lo que han dicho los médicos, no es a través del aire, sino a través del contacto entre las personas. O a través del contacto entre las personas, a algunas superficies, como, digamos, los ascensores, los botones de los ascensores, a través de los mismos celulares, a través de diferentes superficies que uno toca mientras anda en las calles. Por eso es que hay que tener cuidado en qué parte, dónde circula uno, porque no es cualquier lado donde usted va a circular y andar tocando. Preferiblemente, no andar tocando mucho. Si usted toca dinero al hacer una compra de emergencia, sus alimentos, pague y vaya a láverse la mano inmediatamente y ya a hacer también la superficie que usted ha tocado luego de realizar esas compras. Aquí vamos circulando por el sector de la granja. Este es el semáforo de la granja. Miren ustedes, aquí hay una gasolinera que está funcionando. Allá la miran al fondo, al lado derecho, está funcionando esa gasolinera. ¿Verdad? Muchas de estas gasolineras están funcionando. Y aquí seguimos con esta... Con este recorrido que está desarrollando el reportero Honduras por las calles de la capital de la república, ya cuando está cayendo la tarde de este día, aquí en Tegucigalpa y Comayagüela. Y aquí andamos en... En el sector de... Siempre andamos en Comayagüela, ¿verdad? Y venimos cayendo allá al sector de... De Camosa. Este es el sector de Camosa. Ustedes pueden ver las calles están solitarias. Un vehículo, otro vehículo es en... Para el otro lado, ¿verdad? Pero... A pesar de todo, mucha gente ha salido y que la gente sale, pues... Porque... Se ve obligada... Por la necesidad de... De abastecerse de alimentos. Porque ya... Uno puede abastecerse para una semana. Pero la semana ya de tanto estar encerrado en la casa, en cuarentena... Ya los alimentos van terminándose y hay que volver a salir. Y el problema es que entre más se prolonga esta cuarentena... Los negocios se van desabasteciendo. Aunque no debería ser así porque el Estado ha autorizado que... Los dueños de las empresas que producen alimentos deben estar... Tomando las medidas del caso, pero siempre... Produciendo alimentos... Las empresas que producen también... Insumos médicos también deben estar... Trabajando bajo las medidas que han... Eh... Autorizado las autoridades de la Secretaría de Salud. Aquí vamos entonces ya por el... El aeropuerto de Tom Contín. Este es el ambiente. Vamos a... A continuar acá... Con las cámaras del reportero Honduras. Se mira un poco oscuro porque ya está atardeciendo... Y el contraste de colores de la cámara pues... A veces cae el sol y a veces en partes oscuras. Y el enfoque a veces se pierde. Pero bueno... Aquí vamos ya a la altura del City Mall. Vamos a darle publicidad a este negocio. ¿Verdad? El City Mall. Hay algunos retenes... En algunos sectores de la capital de la República. Uno que otro reten. Consultándole también a la población para dónde va. Qué es lo que anda haciendo. ¿Verdad? Porque sí tienen que controlar la circulación de las personas. Aquí nos vamos a aproximar a un reten. ¿Verdad? Estamos transmitiendo totalmente en vivo. A través del reportero Honduras. Están las medidas de seguridad. Que están estableciendo las autoridades sanitarias. ¿Verdad? Aquí estamos en un reten. Estamos con un oficial de policía. ¿Cómo está? Prensa, amigo. Andamos en las calles transmitiendo en vivo. Gracias. Muy amable. Entonces, reportero Honduras. Tomando las medidas de precaución del caso. ¿Verdad? ¿Cómo está el ambiente, estimado? Muy bien, señor. Muy bien. Muchas gracias. Bueno. Aquí están las medidas de seguridad de las autoridades policiales. Los retenes en algunos sectores de la capital de la república. Estos son los retenes aquí en el aeropuerto de Toncontín. ¿Verdad? Al otro extremo también, las autoridades policiales están como retenes que van hacia la aduana de Toncontín. Muchos furgones están aquí varados en el aeropuerto de Toncontín. Algunas cisternas andan circulando también porque llevan el agua potable a los diferentes barrios y colonias de la capital de la república. Esto es el reportero Honduras. Transmitiendo en vivo de las calles de Tegucigalpa y Comayagüela, la capital de la república de Honduras. Entonces, hemos realizado esta gira para mostrar a ustedes el estado de emergencia que se vive no solamente en Honduras, sino también a nivel mundial. Es una pandemia que tiene prácticamente atemorizado al mundo. Aunque en estos momentos hay mucha gente que no cree en la magnitud de esta pandemia. Y a veces hace un juego de palabras uno en estas transmisiones que no a todo mundo le caen bien. Porque muchas veces hay gente que como está tan desubicada con la información, minimizan la magnitud de este mal. Y creen que lo que dice el periodista o el reportero es alarmar. En este caso, andamos dando a conocer cómo se encuentran las calles de la capital. Y el temor que ha generado esta pandemia en la población hondureña. ¿Verdad? Y el peligro. En mi caso, ando con una mascarilla. Pese a que las mismas autoridades sanitarias han dicho que el que no porta el virus no debe utilizar una mascarilla. Sin embargo, el nivel de psicosis es que todos debemos, bueno, al menos quien desee usar una mascarilla que la usa. Entonces, ya sea un mecanismo recomendado o no, pero el nivel de psicosis es tal que todo el mundo está utilizando. Bueno, no todo el mundo, pero gran cantidad de la población está haciendo uso de las mascarillas para... Supuestamente, ¿verdad? Protegerse del virus, aunque se dice que el virus no anda en el aire, sino que anda en la superficie. ¿Verdad? En el cuerpo humano, el contacto entre personas. Aquí vamos a pasar por otro sector que creemos que hay otro retén. En este sector, cuando pasamos a viejo retén, no sabemos si en este momento está el retén. Ya no están, estuvieron aquí. Y luego se han retirado los elementos de la Policía Nacional. Bueno, esto es todo. Ustedes pueden ver, siempre anda gente en las calles, realizando sus actividades. Bueno, ya les hemos presentado el ambiente que se vive aquí en las calles de la capital de la República de Honduras. Aquí andamos ya en un sector ya en la periferia de la capital de Honduras. Pero ese es el ambiente que se vive aquí en Tegucigalpa y Comayagüela. Igual se vive en el interior del país porque está establecido el toque de queda, principalmente en ciudades como Tegucigalpa, Choluteca, La Ceiba y San Pedro Sula y otros sectores donde se han presentado casos ya confirmados de coronavirus, donde hay un toque de queda absoluto. Y en el interior del país hay un toque de queda, verdad, normal. Sin embargo, la gente en su gran mayoría está protegiendo su vida, verdad, cuidándose de no contagiarse con ese virus que ya tiene preocupada a la población mundial. Incluso a los países que son potencias los agarró y no estaban en la capacidad para atender o soportar una epidemia de esta índole, de esta pandemia del coronavirus. Soy Alex Espinal, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video.